Bueno, la falta de previsión, la improvisación, en fin, es lugar común, lamentablemente, no solamente en este gobierno, lamentablemente en casi todos los últimos gobiernos que originan estos conflictos, ¿no? Que realmente lamentamos, cuestionamos, sancionamos, y que, bueno, realmente, no voy a decir justifican, pero explican, ¿no es cierto?, la reacción de la población, la reacción de las autoridades locales, hasta de los políticos locales, muchas veces, ¿no? Así es, así es. No, efectivamente, Ricardo, y esto se traduce en algo que habría que sintetizar, falta de planeamiento estratégico. Entonces, ¿qué pasa? En todos los sectores ocurre esto, o sea, no solamente en este caso, por ejemplo, en el sector energético, en el sector salud, en todos los sectores. Lo que ha pasado con Camisea, que hemos hecho nosotros, pues, una campaña en relación a esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto justamente demuestra que nosotros no tenemos brújula, que en general, nuestros ministros, en general nuestros funcionarios, o el gobierno en general, o los gobiernos, seríamos más justos en señalar eso, ¿no es cierto?, actúan de una manera precipitada, siempre tratando de apagar los incendios. Somos siempre bomberos, no debiéramos actuar así. Entonces, ahí me parece que estas elecciones, precisamente, eso es lo que deben discernir. Sobre todo las generales, ¿no? Entonces, para ver qué propuestas hay con relación a todos estos temas, porque esto no puede continuar. O sea, no puede, digamos así, actuarse al caballazo, no puede actuarse improvisadamente, ¿no es cierto?, no puede actuarse sin brújula, o sea, no podemos continuar. ¿Cuándo vamos a cambiar? Fíjate, Ricardo, en el África, la mayor parte de países de los que menos te puedes imaginar, tiene su centro de planeamiento, te das cuenta, su famoso CEPLAN, funcionando hace más de 40, 50 años. Y sus unidades solucionadoras de conflictos. Sí, conflictos. Un gran presupuesto. Un gran presupuesto. Por supuesto. Entonces, acá no tenemos ese famoso CEPLAN, fíjate, mal que bien está haciendo el esfuerzo, pero cuando hace recién dos años que está trabajando, no le dan presupuesto, lo asfixian, ¿no es cierto?, económicamente. ¿Por qué? Porque no tienen interés, no tenemos interés, o nuestros dirigentes no tienen interés para que haya justamente algo de planeamiento estratégico. Es decir, hoy día todas las empresas, ¿no?, medianas, grandes, tienen un planeamiento estratégico, ya no es la planificación, pues, de los años 70, 60, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hemos descuidado de tal manera que ahora una cosa tan elemental, como estábamos señalando, que dos gobiernos regionales, cada cual actuando con sus proyectos aisladamente, uno arriba y el otro abajo, ¿no es cierto? Y al final, cuando se dan cuenta, y estalla, cuando la población despierta, dice, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Me van a cortar y no soluciona mi problema, y abajo ya están vendiendo las tierras, ¿cómo es posible? O casi vendiendo. Digamos, la responsabilidad es del gobierno central, pero digamos, alguna iniciativa debieron haber tomado también los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco en su momento, ¿no? Debieron. Digamos, formar una comisión, digamos, de ambas regiones, con profesionales que imitan un informe técnico final, eso, digamos, es una cuestión de sentido común también. Una cosa elemental, Ricardo, obviamente. Y ahora recién se están reuniendo para ver qué hacen, cómo podrían solucionar, pero ya cuando, digamos, estamos viendo que el incendio, ¿no es cierto?, se ha producido y hay que apagarlo. Pero no es que así debemos actuar. Entonces, o sea, en este caso es el descuido del gobierno nacional, pero también de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como te señalaba, hay que reconocer que es un excelente proyecto. Pero de la forma como se está administrando, ese es el dilema. Entonces, esta es una llamada de atención, no solamente para ese proyecto, sino para todos los que puedan venir mañana. Y esta es también una llamada de atención a este gobierno que se está ya yendo, que le falta 10 meses, y lógicamente al que va a ingresar, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que pueda prever estas situaciones. Y no, por ejemplo, digamos que se le quite la confianza, como en este caso, por ejemplo, no solamente lo de espinar, si no recordemos el caso, pues, de Camisea, en la forma como se ha actuado, ¿no es cierto? Y acá quiero, como aparentemente se estaría siguiendo actuando, ¿no? Porque, ¿en qué situación real se encuentra la famosa planta de fraccionamiento de Pacheto? ¿En qué situación? Atención, Quillabamba. Atención, Cusco. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, simplemente está en stand-by, ¿vale? Está todo paralizado, porque con la venida del señor Velázquez, la salida del señor Velázquez, pues, todo ha quedado en cero balas, cero puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esa famosa adenda, o esa, perdón, esa famosa acta, ¿no es cierto?, la cual tenía que firmarse cuando estuvo el señor Velázquez, que simplemente no se ha firmado. Entonces, todo ha quedado en nada. Y aún así se hubiese firmado, allí, por ejemplo, no se decía prácticamente nada. O sea, simplemente que en cuatro años y medio se iba a hacer la planta, un ofrecimiento que ya sabemos la credibilidad que tiene que este gobierno. Sin presupuesto establecido. Sin nada, no había presupuesto, no había nada, ¿no? Entonces, en este momento, esa es una pregunta a la población de Quillabamba, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Porque al final sabemos que toda su plataforma en este momento está en stand-by, está simplemente paralizada. O sea, sabemos que no hay planta de fraccionamiento, sabemos que el asunto este de Megantón y eso va a seguir adelante, y peor, el asunto de la famosa exportación está viento en popa, ¿no es cierto? Y ya sabemos cuánto está perdiendo el Cusco en este momento por Canon, precisamente por casi regalar el gas. ¿Qué pasa? A precios entre cinco y seis veces... Depredatorios. Depredatorios menores que los que paga el industrial local. O sea, ¿cómo es posible, no es cierto, que estemos exportando más del doble de lo que consume todo el país? ¿No es cierto? Y hay necesidades mucho mayores que no se pueden precisamente resolver. ¿Por qué? Porque estamos priorizando la exportación. Y eso representa, ¿qué cosa? Menor ingreso por Canon para el Cusco. Vale decir, menores obras. Aurelio, ¿cuál es el ritmo actual, el ritmo, los tiempos con que se está negociando? Bueno... ¿Se prometió para fines de este año, para diciembre? Tengo entendido que no había solamente dos o tres reuniones hasta la fecha. Bueno, efectivamente, a paso de tortuga, pero claro, se hizo un anuncio anteayer por parte de Perú Petro, y el mismo Perú Petro se ha desdicho y señala de que no, no, parece que lo han comprendido mal, que todavía no se ha hecho nada, respecto, por ejemplo, a lo que es el asunto del lote 88 para el mercado interno. Entonces, primero los cuatro vientos, todos los diarios, señalaron las declaraciones del presidente Perú Petro. Y hoy día casi todos los diarios tienen que desmentir. No desmentir. Él mismo se desmiente y dice, no, no, yo no he dicho eso, porque todavía estamos negociando, vamos a ver qué se hace. Oiga, no se puede tratar así a la población. Esa forma, por ejemplo, de expresarse, me parece que los funcionarios debieran tener mucho más cuidado, porque la población, Ricardo, precisamente, por ejemplo, del Cusco, o por ejemplo, de Quillabama, ¿qué cosa va a decir? Oye, primero un día dice, y al día siguiente se desdice. Entonces, finalmente, ¿en quién podemos creer? Y ahora el asunto este de la famosa plataforma ha quedado en cero bala, cero punto. O sea, ni siquiera la renegociación sobre el famoso lote 88, pues ya estamos viendo que está paralizado. Pero todavía está en el tapete el asunto del lote 56, y esa es la parte medular que creo que justamente la gente de Quillabama tiene bastante preocupación. Entonces, estamos en una situación prácticamente de estancamiento, pero a la vez, como lo señalábamos en tu programa más de una vez, ¿qué pasa? Estamos haciendo tiempo. Mejor dicho, están haciendo tiempo porque nosotros no estamos en el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno está haciendo tiempo simplemente, ¿no es cierto? Y al parecer, eso es lo que pretendería en su momento, ¿no es cierto?, en el caso de Espinares, es decir, no importa que ya el próximo gobierno lo resuelva, ¿no es cierto? Y el caso de Camisela, que el próximo gobierno lo resuelva. No puede ser, me parece, Ricardo, eso de ninguna manera. Así es, Aurelio. Finalmente, quería preguntarte, hubo un evento el viernes pasado en el Congreso Nacional de la República sobre el gas, en el que estuvieron presentes varios expertos, entre tu persona, el ingeniero Herrera Descalzi, en fin, y otros más. ¿Qué nos puede contar? Sí, y varios congresistas, ¿no? Entonces, justamente, y otra cosa, estuvo el gerente general de Cuntur, precisamente el gasoducto Andino, y es una cosa interesada, Segret, Alejandro Segret. Entonces, justamente, él señaló que efectivamente, confirmó lo que nosotros acá señalábamos, no hay nada todavía con relación a la absorción, ¿no es cierto?, de parte de Odebrecht, a lo que sería Cuntur. No hay nada, simplemente hay una carta de intención y ahí ha quedado paralizado. ¿Por qué? Porque señaló y confesó. ¿Qué cosa es lo que dijo en el Congreso? Las reservas todavía no se conocen. Lo que habíamos señalado. Entonces, todo lo que había adelantado el Ministerio de Energía y Minas, estamos viendo, ¿no es cierto?, que por boca del propio señor Segret, en el Congreso, en esta, lo que tú señalabas, en esta audiencia pública, pues ha señalado las bondades, lógicamente, del gasoducto Andino, si se llega a plasmar, y ojalá se llega a plasmar, ese es el deseo de todos los sureños, nuestro, lógicamente, y lo más pronto posible. Pero lo que sí más bien, de acuerdo a lo que se ha expresado, eso no lo ha dicho lógicamente el señor Segret, pero lógicamente uno puede inferir rápidamente que el famoso ofrecimiento de que la primera piedra se estaría colocando el primero de enero del próximo año, pues simplemente será la primera y la última piedra que coloque este gobierno, ¿no es cierto? Pero en tanto no se haya confirmado las reservas, y lógicamente no se van a confirmar todavía, hasta antes del primer semestre del próximo año, las reservas del lote 58, en este caso, pues evidentemente todo está en stand-by, está, digamos, paralizado. Entonces, esa mesida, a su vez, de que ya el día primero de enero estaremos colocando la primera piedra del gasoducto Andino, pues simplemente será otro ofrecimiento más. Es una cosa penosa, lógicamente, que tenga la misma suerte que ha tenido el famoso tren eléctrico, ¿no es cierto? Que ha tenido que esperar 20 años. Esperemos que en este caso no, pues, espere 20 años, ¿no? Que máximo espere dos años, ¿no? ¿Qué otros grandes proyectos en el país deberían mirarse con la previsión que no se han visto, camisea y no se está viendo en este momento, Májese Iguas II? Bueno, es el caso, por ejemplo, de los gasoductos regionales en general. O sea, no solamente el gasoducto Andino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También tenemos la otra posibilidad de tener en el norte del país, ¿no es cierto?, gasoductos que puedan alimentar precisamente a toda la zona norte de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque tenemos otro polo gasífero en el norte, por ejemplo, que es el caso de Talara y alrededor, es el caso de Tumbes, ¿no? Entonces, que podrían alimentar hasta Chimbote, por ejemplo, ¿no? De un principio se había pensado de que camisea podría alimentar en un ramal hacia Chimbote, pero digamos, con la reserva que conocemos hasta este momento, que son todavía por el momento limitadas, que lógicamente tiene que priorizarse al sur, ¿no es cierto? Entonces, eso prácticamente sería otro ofrecimiento más. Una buena intención, por lo menos, ¿no? Pero quedará en buena intención. Pero lo que habría más bien como proyecto, ¿qué cosa? Tratar de promover más bien lo que sería, digamos, el sistema de transporte de gas natural en todo lo que sería el norte, pero a partir de Talara hacia el sur. Entonces, hay reservas, si bien es cierto, no de la dimensión de camisea, pero tampoco muy menores. Probablemente la mitad de lo que tenga camisea habría en el norte, ¿no? Entonces, en la zona de Talara y alrededor, y en el Zócalo continental. Entonces, eso podría muy bien, por ejemplo, generar otro polo gasífero y lógicamente otro polo petroquímico. Y eso es justamente a lo que está apuntando, al parecer, la gente del norte. Y ojalá se haga realidad, Ricardo. Ok, te agradezco mucho, Aurelio. El tiempo nos ha ganado. Ha sido muy amable. Nos estaremos viendo la próxima semana. Perfecto, amigos. Doy pase a Jorge Luis Díez Canseco de Arequipa. Un saludo para todos. Tengan ustedes muy buenas noches. Esto fue Hora 8 para todo el Perú. ¡Suscríbete al canal!